Me habrá fallado el fusible. Ay, no. Oiga, ¿se puede saber por qué hace eso? ¿Cortó mi electricidad? Lo sé, es que no ha pagado, señora. Solo me he retrasado dos días, así que conéctela. La necesito. Por favor, señor, nada le cuesta. Voy a hacerlo en cuanto usted pague. Debió haber pensado en eso. Lo siento, pero estas son órdenes. Oiga, ¿podría esperarme un par de días? Compréndame, no tengo dinero ahora. Solo deme un par de días y lo tendré. Por favor, señor. Lo lamento, no puedo esperarla. Además, ya cerré. Pues, ábrala de nuevo. Por favor, no me deje así. Por favor, no se vaya. Necesito la electricidad. Escuche todo, no fue mi intención. Le tengo una propuesta. Si usted está dispuesta a limpiar casas, puedo conseguirle un empleo. A eso me dedico. Podría contactarla. Es que ahora trabajo en un restaurante. Solamente me dan un día libre. ¿Cree que le sirva? Lo dudo mucho, porque usted tendrá que ir el día que se lo pidan. Pero usted podría ir a limpiar las construcciones por la noche. Ahí también podrían contratarla. Y no olvide decirle al jefe que es mi vecina. Así la contratará. Yo había invitado a mirar a mi casa a ver una película. Solo nos abrazamos. Habíamos tenido contacto antes, pero... Nunca me imaginé que fuera a reaccionar así. De pronto fue muy agresiva y me empujó contra la mesa. Perdí el equilibrio y me caí. Quedé inconsciente y es todo lo que recuerdo. Él es un mentiroso. Él quería forzarme. Le dije muchas veces que no lo hiciera. Meral, cálmate, por favor. Pero está mintiendo, señorita Feride. Guárdela calma. Dígame su versión. Él quiso forzarme, señor juez. Le dije muchas veces que no quería, pero Mert nunca me escuchó. ¿Usted fue por su voluntad? Así es. Mert es un compañero de mi escuela. Recientemente empezamos a salir. Pero quiso besarme contra mi voluntad. Yo lo empujé por esa razón. Quería alejarlo, pero jamás pensé que se golpearía contra la mesa. Es por eso que llamé a la ambulancia, porque pensé que se había lastimado. Ya comprendí. Gracias. Señoría, mire, son fotografías de la red social de Meral con mi cliente Mert. Fueron tomadas antes del hecho. ¿Ve algo malo en ellas? No pareciera que la haya forzado. De hecho, señor, se ven felices juntos. Gracias. Su señoría, perdóneme, pero mi cliente nunca ha negado que hayan sido novios. Debido a su relación, ella nunca creyó que ir a su casa sería un peligro. No distorsionen el tema. Estamos hablando sobre el delito de abuso de confianza. Ella decidió ir a nuestra casa. Así que no entiendo cómo recibirles un abuso. Nosotros somos una familia de dinero, su señoría. Pero aquella niña es una huérfana. Solo quiere estafarnos con esta acusación. Solo pido que considere mi testimonio, su señoría. No va a humillarla de esa forma. Meral nunca ha intentado tal cosa y jamás lo haría. Mi niña es una chica decente. Y no le voy a permitir que ponga en duda su moral. Pero usted sí tiene derecho de humillar a mi hijo. Silencio, por favor. Tendré que pedirles que se retiren si ustedes no se calman. Por cierto, tenemos más pruebas. ¿De qué pruebas habla? Eso no lo sé. Bienvenido, señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Busco una recámara para una joven. De acuerdo, señor. Puedo mostrarle alguna. Por aquí, por favor. Mira este. Este es uno de los modelos que tenemos. Ah. Disculpe. ¿Cree que podría venderme los muebles por separado para después combinarlos en mi casa a mi gusto? Claro que sí, señor. De hecho, podemos montar la habitación como usted prefiera. No, no. Puedo hacerlo por mí mismo. No parece, pero soy un hombre muy talentoso. Aunque ninguna de estas me sirve. Yo quiero una habitación femenina. Una con un mueble bonito, donde una chica pueda maquillarse. Usted me entiende. Perfecto. Entonces le mostraré los modelos para dama. Pasa de este lado, por favor. Ah. Pues esperemos que sean los adecuados. Entonces, vamos a verla. Su señoría, Meral Kendi. Ya conocí a mi cliente antes de proceder la denuncia. Las fotografías que tiene ahí son nuevas. Ahora, les preguntaré a ustedes, si en serio, mi cliente es como lo describen. ¿Por qué salió con él? Esto prueba que miente. Como ahora puede ver, estas pruebas son irrefutables mostrándonos la verdad. Meral, ¿me está diciendo la verdad? Dime que es mentira. ¿Podría ver las fotografías, su señoría? Aquí tiene. ¿Qué es esto, Meral? Meral. Sí, fuiste con él. Sí, es verdad. Pero ¿por qué lo hiciste? No, 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 no. Ahí. Señora Selin, por favor, disculpe por hacerla esperar. No se preocupe. Aquí tiene. Espero que funcione como dijo. Yo le aseguro que así será. Verá que ese tal Sadulaj va a enloquecer en cuanto él se percate que su hija apareció en los diarios por Gunei. Oh, el pobre chico solamente podrá ver a Zongul en sus sueños. Eso deseo. Cambiando de tema, recientemente me compré unos vestidos y, bueno, me quedé sin dinero. Solo haga lo que le pido y la voy a ayudar. De eso no se preocupe. Verá que todo lo que planeamos saldrá muy bien. Se lo prometo, señora. Excelente. Infórmeme cuando todo esté hecho. De acuerdo. Nos vemos pronto. Meral, voy a darte una paliza. Zongul, relájate. ¿Cómo quieres que lo haga, Kader? ¿Acaso perdiste la razón? ¿Cómo se te ocurrió salir otra vez con él? No lo sé, Zongul. Yo creí que se había arrepentido. Pensé que podíamos solucionarlo si hablábamos del asunto. ¿Y ahora cómo van a defender, Temeral? Solo te hiciste ver como una mentirosa. Esto no nos favorece absolutamente nada. Haberte visto con él hace que nuestra acusación se ponga en duda. Ahora ganar será más complicado. ¿Y cómo podía haberlo sabido? Bueno, me equivoqué. Ya no me presionen. ¿A dónde te fuiste? Estuve ocupada. Espera, ¿qué tienes ahí? Toma, hija, mira esto. Esto es solo un diario. ¿Qué tiene? Ahora te explico. Ven. Mira, ve esto. Prostitución en menores. No me digas que es la tonta de Zongul y sus amigas. Así es. Prostitución. Investigan a un grupo de chicas huérfagas por el presunto delito de prostitución. La investigación todavía espera los resultados de las pruebas de virginidad. Esto no puede ser. ¿Arrestaron a Zongul por prostitución? Gunei y sus compañeros acusaron a esas chicas. ¿En serio? ¿Gunei acusó a su novia? Ellos no estaban juntos cuando la acusó. Habían tenido una pelea en el parque. Eso dicen. Quizá los chicos se hayan molestado. Y por eso se vengaron, diciéndole a la policía que eran prostitutas. ¡Qué tontería! ¿Gunei fue el que las denunció? Fueron Gunei y dos amigos suyos. Te contaré todo, hija. Después de haberlas reportado, aparecieron en el diario. Y bueno, obviamente fueron humilladas. Ya no las dejaron ir a la escuela. Había una mujer en el orfanato. ¿Cuál era su nombre? Creo que es Féride. Ajá. Ahora escucha lo siguiente. Ella había amenazado a todas las familias adineradas, obligándolas a aceptar que las niñas pudieran convivir y estudiar en los mismos salones que todos sus hijos. Ahora ya sabes por qué estudia ahí. No lo puedo creer. ¿Y sus calificaciones? Eso dijo. ¿Qué querías que te dijera? ¿Que obtuvo su colegiatura a base de chantajes? No seas tan ingenua, hija. Me pregunto qué dirás a Dulaj cuando se entere de lo que Gunei le hizo a su hija. Espera, mamá. No le digas nada. Si no, Zongul te meterá en muchos problemas. Lo tengo resuelto. Tu madre siempre piensa en algo. ¿Qué tal si lo lee por coincidencia? Te será si nosotras no sabemos. Sí, está bien. Todavía no lo creo. ¿Es una buena idea? Muy buena. Sí, como sea, prepara un poco de té. Intente mover los dedos de su pie. Excelente, señora. ¿Vieron eso, chicas? Pudo mover los dedos. Si sigue así, pronto volverá a caminar. ¿Escuchaste? Te recuperarás de esto. Siga luchando, señora Mesude. Sé que podrán lograrlo. No voy a rendirme. Voy a seguir luchando por el bien de mis hijos. Mamá. Tranquila. Sé que te vas a mejorar. Y que mal pronto irá a prisión. No habrá de qué preocuparnos. Ese maldito no se rendirá nunca, Zongul. Por favor, cuídate. No subestimes a ese hombre. ¿Ya terminó, enfermera? Porque estoy aquí para llevármela. Así es. Pueden irse cuando usted desee. ¿Qué se supone que hacen aquí? ¿Tengo que pedir permiso para ver a mi madre? Ah. ¿Ya viste? Qué grosera es tu hija, Mesude. ¿Vas a dejar que tu hija trate de esa forma a tu esposo? Parece que ya olvidaste todo lo que he hecho, Ingrata. Si de verdad amas tanto a tu madre, hazle un enorme favor y mejor regresa a la casa. Ya no molestes. Claro que volveré a casa cuando tú estés en la cárcel. Hablas como si no me conocieras, Eilul. Hazlo. Quiero ver que intentes todo lo que esté en tus manos. Pero a estas alturas ya debiste haber entendido que no puedes hacer nada en mi contra. Eres un maldito bastardo. Eilul, vámonos. ¿Se retiran? ¿En serio que ustedes me causan lástima? Es una pena que todavía no comprenda que ni siquiera tu amiga Feridee es capaz de alejarlas de mí. Recuérdalo bien. Ya no tengas esperanzas en vano. Ya no lo escuches. Vamos. Prepárate, Eilul. Hazlo. Porque ahora he pensado en enormes planes para ti, pequeña. Grandes son planes. Ya verás como perderás todo lo que has conseguido hasta este momento. Sé paciente. Ya falta poco, Eilul. Falta poco para que suceda. No tienes la menor idea de lo que tengo preparado para ti, Eilul. Pero pronto podrás presenciar mis planes. Ya sabía perfectamente la clase de desgraciado que podía ser Mer, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Mira lo que hizo. Él le tendió una trampa a Meral para tener una coartada. Ni siquiera entiendo por qué Meral lo volvió a ver. ¿Qué? ¿Es una idiota? Yo tampoco lo entiendo. Esto le provocó más problemas. No pensó en las consecuencias. Me enfada tanto que podría pasar todo el día golpeando esos árboles. ¿Para que te lastimes las manos? Entonces los patearé. ¿Tienes ganas de golpear algo? Estoy estresada. Muy bien. Pero tengo una mejor idea para que liberes tu estrés. Sígueme. Ven. ¿Pero a dónde, Gune? Solo sígueme. Dije que vengas. ¿Venga a dónde? Ven conmigo. ¿Por qué me trajiste aquí, Gune? ¿Voy a quitarme el estrés con deporte? Sí, pero... Este no es cualquier deporte. Ven. Mira esto. ¿La fotografía de Mer? Quiero que imagines que es él. Harás dos cosas al mismo tiempo. Volverás a Mer y te relajarás. No puedes estar diciéndolo en serio. Claro que sí. Quítate el abrigo. Quiero que te pongas cómoda. Dame eso. Tu mano. No te muevas. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Segura? Pues ahí está, Mert. Adelante. Aquí voy. Hazlo. Bien, Mert. Ahora te daré lo que te has ganado. Bravo. Esto es por haberle tendido una trampa a mi amiga, desgraciado. Buen golpe. Y esto es lo que te mereces por haber sido un mentiroso. Más fuerte. Esto por haber abusado de la confianza de alguien. Inútil. Otro. 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 Hazlo. Sigue. Así. Tenías razón, Gun-Nate. Parecía una tontería al inicio, pero sí es relajante. ¿Con quién? Te daré una paliza. Otro. No quiero volverte a ver con ella. Otro. Así. Otra vez. Uno más. Más fuerte. No te rindas. Muy bien. ¡Me las vas a apagar! ¡Me escuchaste! De verdad fui una estúpida. Ni siquiera sé por qué salí con ese tonto. ¿Cómo se me ocurrió resolver las cosas con Merta así? Y ahora caí en su trampa. Pero escúchenme bien todas. Les prometo que algún día me las va a apagar. Ahora resulta que esto es mi culpa. Si me llevo a enterar que... ¡Ya, Vera! Por favor, ya deja de enfadarte. Solo estás provocando que me ponga nerviosa también. Cálmate. Ey, Lul, ¿cómo se encuentra tu madre? Es cierto. Me enfadé tanto que olvidé preguntarte cómo estaba. ¿Ha habido algún progreso? Está mejor. Por lo menos ya puede mover los dedos de sus pies. Es una excelente noticia. ¿Qué? ¿No pareces muy feliz? Nos encontramos con Kemal. ¿Y qué pasó? Dijo que nunca voy a deshacerme de él. Chicas, no saben el miedo que tengo. No puedo sentirme a salvo. Ey, Lul, él no puede lastimarte. Solo pretende asustarte. Es cierto. Es cierto. ¿Y? ¿Qué dices, amigo? ¿Podrás hacer lo que estoy pidiendo? Por supuesto, no es difícil. Quiere algo como una jaula, ¿verdad? Así es. Usaré mucho material. Un trabajo así es costoso. Ay, no te preocupes por el dinero, compañero. Eso es lo de menos. Solo quiero algo que sea resistente. Disculpe la pregunta, pero... ¿Por qué querría algo como esto? Ah, ¿que para qué la quiero? Buena pregunta. Bueno, te voy a decir la razón. Voy a ir de cacería. Lo hago por deporte. Solo tengo que apuntar y disparo al objetivo. Y tengo perros que me ayudan. Necesito esa jaula para que puedan dormir por las noches porque hace frío. Solo es eso, una jaula para que estén cómodos. No es nada malo, ¿no crees? Ah, olvidé decirte que mis perros son agresivos. En el momento que ven algo moverse, lo atacan sin piedad alguna. También por eso, no quiero que estén libres por la casa. Podría ser peligroso. ¿Lo entiendes? Tiene toda la razón. Los animales son impredecibles. Ah, estoy de acuerdo contigo. Nunca se sabe lo que un animal es capaz de hacer. Perdón, pero ahora tengo un poco de prisa. ¿Volveré hasta mañana? ¿Crees tenerla lista? Por supuesto, yo me encargaré. Empezaré desde ahora, amigo. Excelente. Si no vas a estar conmigo por voluntad, entonces vas a estarlo por la fuerza. Elul, ¿me pasas la sal? Elul. Dije que me pasaras la sal. Ah, toma. Gracias. Elul, no estés pensando en Kemal. Ruego por que la corte lo sentencie. Y así será, ya lo verás. O al menos tienes oportunidad de ganar, Elul. No como yo, que seguro perderé por mis estupideces. No digas eso, Meral. Aún tienes oportunidad. ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó traer el pan! Eh, hola, señora Hedije. Así le dicen todos, ¿no es verdad? Sí, así me dicen. Eh, seguramente está cansada. Mejor yo voy por el pan. Gracias, linda. ¿Ya vieron? Hasta pareciera que el orfanato vuelve a las niñas ricas y niñas buenas. Supongo que también estoy incluida, ¿verdad? Ay, Semre, perdóname. ¿Sabes que con eso no me estaba refiriendo a ti? No sé por qué dije esa tontería, perdóname. No te preocupes, no me sentí ofendida. Por cierto, chicas. No creo eso de que Devne de pronto se haya convertido en un ángel. Yo tampoco lo creo. Seguramente está planeando algo mal. Exacto. Esas llaves, ¿dónde las habrán guardado? Me encontré. Hola, mamá. Cortaron la electricidad. Pregunté a los vecinos y ellos aún tienen. Así es. Solo nosotros no tenemos. La cortaron en la mañana. Pero no te preocupes, hijo. Pagaré la deuda en cuanto tenga el dinero que me deben en el trabajo. No hay problema, madre. Ya solucionaremos esto con calma. ¿En dónde estás? En el hospital. Vine a ver a tu tía. Todavía pienso quedarme un poco más. Así que no me esperes, hijo. A lo mejor ve a dormir, ¿está bien? Pero ya es muy tarde para que vuelvas. ¿Quieres que vaya por ti? No, hijo. No te preocupes. Voy a tomar el autobús de regreso. Está bien. Nos vemos después. Descansa, mi amor. Buenas noches. ¿Está el señor Emil? Es que ya me voy a casa y quisiera entregar las llaves. ¿Quién? El guardia nocturno. ¿Señor Anazán? ¿Usted está limpiando este lugar? Con cuidado. Sí, gracias. Gracias. Espere, por favor. Yo lo hago. Se lastimará. Está pesado. A un lado. ¿Lo pongo afuera? Gracias. ¿Cómo ves? La situación es crítica, Toprak. Sí, ya lo veo. Qué terrible. No quisiera estar enfadada con Meral, pero no entiendo por qué volvió a ver a ese chico. Debió consultarnos antes. Ahora sí que se metió en un problema. ¿Qué podía hacer, Feride? No imaginó que pasaría algo como esto. Es cierto. Seguramente yo era igual de ingenuo cuando tenía su edad. Recuerdo que me fui de mi casa. Había una nueva disco cerca de mi casa. Yo quería ir, pero mi papá no me lo permitía. Así que fuiste a escondidas. Estabas bailando muy feliz cuando sentiste que tiraron de tu oreja y cuando volteaste, viste que era tu papá. En pijama. ¿Verdad? ¿Ya te había dicho eso? Claro. Ya sabía. Eras una chica muy rebelde. En serio. Lo sé. Me dijiste que estabas completamente loca. Yo nunca fui así. A esa edad yo era el ejemplo de lo que un hombre maduro debía ser. No era como Khan. Un día tomó el auto de su padre y mientras conducía, la policía lo detuvo y luego... Y luego la policía lo llevó a prisión, así que te llamó y lo sacaste de la estación de policía, tomaste el auto de sus padres y lo devolviste en la noche sin que se diera cuenta. Y esa es la historia de cómo salvaste a tu amigo. ¿Ya te lo había contado? Por supuesto que ya me lo habías contado, Toprak. De hecho, creo que ya me lo has contado tres veces. No me acuerdo. Qué extraño. Vaya. Bueno, tengo otra historia. Sobre Orkun y yo. Ay, de hecho, esa ya me la contaste dos veces. Es la primera vez que alguno de nosotros dos no tiene algo que contarle al otro. Es verdad. Ya es la tercera vez que leo este párrafo, pero aún no logro entenderlo. No puedo concentrarme por estar pensando en ese imbécil, así no podré ir a la universidad. No te pongas histérica, Ilul. Solo respira y concéntrate. Saca qué mal de tu mente. Es muy fácil decirlo. Necesitamos un milagro para pasar el examen en nuestra situación. ¿Por qué Defne no está estudiando con nosotras? ¿Dónde está? No me digas que ahora quieres que Defne se junte con nosotras. Entiendo perfectamente que Serkan te encargará a su hermana, pero no permitiré que estudie con nosotras. Puedo ver lo fácil que les ha lavado el cerebro. A mí nadie me ha lavado el cerebro, Meral. Como dijiste, solo le hice una promesa a Serkan. ¿Qué hubieras hecho? ¿Decirle que no? Como sea, voy a ir a buscarla. ¿Qué puedo hacer? Fue una promesa. ¿Qué extrañáis? ¿Te ayudo con esto? Vamos, abre. ¿Qué se supone que haces aquí? Qué tonta, me asustaste. Respóndeme la pregunta. Te meterás en problemas por haber entrado. Pero si nadie me vi entrar. Y sé bien que no me vas a acusar. Escucha, Sembre, no quiero hacer nada malo. Solo estoy buscando a mi familia biológica. Hay cientos de documentos guardados ahí. ¿Cómo los vas a encontrar? Revisaré cada uno si es necesario. Si quieres, puedes ayudarme. ¿Qué? Por supuesto que no. Serkan te pidió que me cuidaras. Si alguien se da cuenta de esto, le voy a decir a Serkan que me acusaste. Sí, está bien. Bueno, vigilaré que nadie venga. Pero solamente hago esto por Serkan. ¿Está claro? Como quieras, está bien. ¿Una contraseña? ¿Qué palabra podrá ser? Semre, dime cuál es el cumpleaños de Neniman. Es el 10 de junio. Las chicas estaban hablando apenas de eso. No se me ocurre otra. ¿Sabes si tiene hijos, Semre? Tiene una hija llamada Oslem. ¿Oslem? Tampoco es. Tal vez sea Neniman Oslem. Ninguna da resultado. Date prisa. Que DJ vendrá pronto y nos encontrará. Esta tampoco es. Date prisa. Está bien, ya voy. Date prisa. Una más. Anda, Defne. Ya voy. Déjala cerrada. Vámonos. No puedo encontrar la forma de entrar. ¿Cuál es la contraseña? Creo que será mejor que lo olvides, Defne. Quizá tus padres biológicos no eran buenas personas. No olvides que no todo es como aparece. Estoy segura que sí lo son. Pienso que deberías rendirte, Defne. El resultado puede ser peor. Y además, tienes a la señora Nazan. No es suficiente. Buscaré a mis verdaderos padres. No me interesa que Nazan sea mejor. Por favor, ¿está bien? ¿Por qué estás dando vueltas? Siéntate. Dame un segundo, por favor, cariño. Pienso en las cosas que hicimos por primera vez. Ayúdame a recortarlas. Cuando condujimos una bicicleta. Cuando tuvimos una cita en el cine. También las vacaciones. ¿Qué más hicimos por primera vez? Ahora mi cabeza está en blanco. ¿El boliche? El boliche, cierto. ¿El karaoke también? El karaoke, claro. Cuando fuimos a un museo juntos, y creo que es todo. Al menos no recuerdo ninguna otra cosa, amor. Ese es justo el problema. Ya no hemos hecho cosas nuevas juntos desde hace tiempo. Hemos estado repitiendo lo mismo. Aunque la pasábamos bien antes de ser novios. Estábamos muy felices de hacer muchas cosas por primera vez en la vida. Solo que ahora... ya somos viejos. ¿Me dijiste viejo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué quisiste decir exactamente con que somos viejos? Apenas nos casamos. Mira, 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 escúchame. Tiene que haber alguna cosa que no hayamos hecho juntos. Solo tenemos que pensar con calma, ¿sí? Pero no se me ocurre otra cosa. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Topra? Dime, ¿qué nos falta? Te pedí que pensáramos en esto juntos, Feride. No que me lo dejaras todo a mí, porque estoy igual, ¿eh? Será mejor que te tomes un té. Ya relájate. Bébelo para que te calmes. ¿Pensaste en algo? Lo tengo. ¿Qué? Es la primera vez que pensamos en que hemos hecho por primera vez. Eso no cuenta. Buen provecho, papá. Gracias. ¿Cómo te fue con el trabajo? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿Sabes si tu jefe es malo con la señora Selin? No, hija. Por cierto, vi a la señora Nazan. ¿Te la encontraste en la calle? No. Limpiaba la construcción. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? Es un trabajo digno. No dije que fuera lo contrario. La señora Nazan tenía dinero. Qué sorpresa. No esperaba eso. Hasta los grandes pueden caer. No olvides que alguna vez te humilló a ti y a tus amigas. Sí, lo recuerdo. ¿Y qué tal va el juicio de Meral? No quisiera hablar de eso. Todo se salió de control. Por lo que sé, su familia tiene dinero, ¿no? Tal vez puedan hacer algún acuerdo económico con la familia del chico. ¿No crees que es mejor terminar esto de una vez, Ongul? ¿Qué intenta decir? ¿Que Meral acepte dinero para que retire su denuncia? No me parece buena idea. Pues eso es lo que pienso. Mejor resolver esto de una vez que pelear una batalla perdida. El tiempo es valioso y no hay que desperdiciarlo. Esto no es algo que se resuelva con dinero, Sera. Su amiga merece respeto. Claro, estoy de acuerdo. No dije lo contrario. Lamento mucho que si lo que dije se malinterpretó, Ongul. ¿Qué pasa? No me digas que ya te enfadaste. Iré a traerte. ¿Qué haces aquí, mamá, en la cocina? ¿Por qué no le enseñas el periódico? Así verá la clase de novio que su hija tiene. Cedef, déjame manejar este asunto a mi manera. No me hagas enfadar. Tengo que hacer esto con cuidado. Nadie debe saber que esto es obra mía. No quiero quedar como la mala solo por precipitarme. Pero descuida. Tu mamá pensará en algo. Vamos. A Takan, encontré a Kemal en el hospital. Me amenazó otra vez. Dijo que no podré escaparme de él aunque lo intente. Sí. Las chicas dijeron que no me preocupara, pero no puedo sacarlo de mi cabeza. Mi oferta sigue en pie, Ailu. Podemos ir a la casa de verano en Chile. Te esconderás mientras Kemal va a prisión. Nadie podrá encontrarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.